Tengo hambre de vestido disfrazada Dame, 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 estrenado Regalito, con mucho gusto Y cua, cua, cua Roma, Tokio Y New York City Una reina Que más, que más, que más Alter ego Dignifico Travestía Jamás, jamás ¿Por qué yo no? ¿Por qué ya estoy? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué ya estoy? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yací? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no?